y ya nos venimos a probar los sebo amafate 2 a venir Charlie ojo con los calcetines, es serios ¿Qué tal? El día de hoy les traigo de Hoka One One el Ivo Mafate 2, como ya lo saben a mí me encantan los tenis Hoka para competir largas distancias, arriba de los 50 son tenis muy muy buenos a mí se me acomodan perfecto por lo mismo del colchón que trae y la reactividad antes de estos tuve los Ivo Speedboat, que son estos de acá son tenis con los que competí las carreras de larga distancia el año pasado Oso Negro, UTMX, Sky Pico son tenis que ya traen como 600 kilómetros si pueden ver, pues ahí tienen ya algo de desgaste en los gajos pero la parte de arriba está totalmente entera no tienen ningún gajo despegado, eso sí sí tienen su desgaste, pero no se le ha despegado nada de la suela que era un problema muy común en Hoka son tenis muy ligeros 300 y tantos gramos, 320 gramos más o menos y me animé a probar los Mafate porque me gustó mucho el Speedboat pero este viene con mucho más agresivos los tacos el tejido de arriba es el mismo la parte de la anchura de la parte de enfrente es la misma, la estructura del talón también entonces son tenis muy similares pero me parece que estos van a venir mucho más reactivos y mucho más agresivos un detalle de estos tenis importantes son tenis bastante caros, cuestan 170 dólares yo los pude conseguir en una página, ahí se las dejo en la descripción más abajo los conseguí cerca de los 135 dólares con algún cupón de descuento ahí les dejo el tip de dónde los conseguí pero si es algo a considerar, son tenis caros que son una inversión que vale la pena la verdad es que a mí los Speedboat Divo si me van a durar lo que me duraron los Speedboat Divo va a ser muy muy bueno les voy a poder sacar cerca de los no sé 700, 800 kilómetros fácilmente en cuanto a la suela el compuesto es parecido al de los Speedboat pero este compuesto me parece que viene más reactivo trae la misma suela Vibram pero con los tacos mucho más altos ahí se pueden ver viene con el compuesto de Vibram en la parte de enfrente que es esta de aquí trae la parte expuesta de la suela con tacos también aquí de 5 milímetros y el compuesto Vibram lo volvemos a ver en la parte de atrás para poder tener buena tracción en las bajadas la parte de arriba viene con este tejido Matrix que es súper resistente no sé si se va a notar ahí en la cámara pero esta parte de aquí es transparente ahí podemos ver entonces qué pasa cuando nos metemos en un charco y el tenis totalmente se moja drena rapidísimo el agua y aparte seca muy rápido porque realmente no es un textil que absorba agua entonces seca muy rápido al ser esta malla como muy transpirable la parte de enfrente viene protegida con su puntera trae este pedazo de aquí de licra permite que el pie se pueda expandir mientras vamos corriendo la parte del tobillo viene bien estructurada nos va a dar mucha estabilidad la lengua viene unida al tenis por dentro entonces cuando metemos el pie se siente como si se agarrara como un guante y con el asado clásico que trae ya se amarra muy bien y se ajusta perfecto algo que es muy característico de los Hawkeye no es exclusivo de los Mafate es cómo es la forma de la suela la pisada el Meta Rocker este es permite que a la hora de hacer la transición en la pisada sea muy natural y podamos tomar velocidad muy fácilmente y sin más pues vamos a ir a probar los tenis quiero una parte técnica aquí en donde vivo que tiene un cerro bastante con bastante piedra ahí filosa que era donde me faltaba probarlos entonces vámonos acompáñenme para allá y ya nos venimos a probar los Evo Mafate 2 y vamos a dar un ratito terreno duro algo sueldo también una subidita a ver qué tal nos va ojo ojo con los calcetines es serios ya le dimos una caladita en lo plano ahora vamos en la subida a ver qué tal se comportan se siente con un agarre increíble está buenísimo los tacos son muy muy altos y se agarran como si fueran gatos como uñas me recordó un poquito a traer unos speed cross de Salomon pero con más agarre más juntos los tacos y aparte estos son más altos entonces hasta cierto momento sentí que una de esas se agarró de más y me dejó el tobillo entonces del agarre están bien buenos se me hace que lo que me hace falta es agarrarlos amarrarlos un poquito más fuerte porque se me venía bailando mucho el pie por dentro ahorita lo corregimos ya empezó a llover ojalá se suelte suave para probarlos aquí en el terreno mojado ahorita les digo de regreso ahora sí ya me abroché bien los tenis porque los traía bien mal y me venía doblando los tobillos de engacho vamos a ver cómo se comportan de bajadita excelente agarre de poca madre muy bien la verdad es que sí, sí se siente un poco inestable no son tan ágiles como yo pensé porque viene un poco más alto que el Evo Speedgoat pero con el agarre se siente bien se siente bien ahora que me los amarré quedaron mucho mejor la neta y agarrándoles más confianza y sabiéndoles un poquito cómo está la pisada se sienten muy bien bien, bien, bien en planicias y veredas rápidas se sienten muy a gusto muy acochonados muy reactivos sobre todo aquí estuvo la prueba de los Ivo Mafate 2 Joka One One regresamos a las conclusiones y ya volví después de la prueba la verdad es que me dejaron muy buenas impresiones en la roca que era donde me faltaba probarlos donde yo quería probarlos se comportan muy muy bien yo andaba buscando esto precisamente que tuvieran un agarre muy muy bueno la verdad es que me sorprendió ahí como se veían los videos cómo se agarran de hecho de repente hasta se siente medio inseguro el tobillo porque se agarran de más pero bueno eso se resolvió ajustando bien las cintas y dándoles un buen amarre ¿para qué recomendaría estos tenis? son tenis para larga distancia la verdad no digo que no se pueden usar en un 40 en un 50 no hay problema la verdad es que yo los voy a destinar a carreras arriba de los 100 kilómetros no sé tal vez le experimente ahí un poquito me gustaría probarlos en un 100 y después tal vez en un 160 no sé si usarlos durante 100 120 kilómetros y luego cambiarme algunos más blanditos en donde ya vamos a ritmos un poquito más más lentos en cuanto al peso del speedball vénganse para acá aquí les voy a decir en la báscula cuánto dio y ahí va y tenemos 366 gramos son unos tenis pues estructurados son bastante pesados sí la verdad es que son unos tenis un poquito pesados pero a la hora que nos ajustan y cómo se siente la transición que trae el metarrocker y esto que les comentaba la verdad es que se siente como si fueran más ligeros y ese fue mi análisis del Ivo Mafate 2 esperemos que les haya gustado déjenme sus comentarios aquí abajo ahí les puedo comentar dónde conseguir el descuento en qué tiendas los pueden comprar desgraciadamente no están disponibles en México la página de Hoka a este nivel es el único modelo que maneja el speedcode normal ni siquiera tiene el Ivo pero bueno vale la pena buscarlos vale la pena adquirirlos la verdad es que es mucho tenis es buena inversión esperemos que este análisis les haya gustado no olviden suscribirse aquí arriba al canal aquí les dejo mis redes sociales y nos vemos la que sigue y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima